Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo has sentido estos días de entreno aquí? La primera semana estuviste fuera, pero llegaste luego de tu competencia y trabajando intensamente a doble horario aquí en el Boulevard de Asia. Bien, bastante bien. Siento que me he adaptado bastante bien a la superficie, ya que vine a jugar tres zonas en cancha dura, pero nada, llevándome bastante bien con todo el equipo y muy emocionado para estar este viernes a fondo con el equipo. Correcto. Ahora, esta es tu segunda nominación oficial, digámoslo así, y hay posibilidades de ser titular también el fin de semana. ¿Cómo te viene barajando tu opción en la cabeza? Bueno, todavía nada está dicho, la verdad, todas las opciones son muy reñidas, somos un equipo muy reñido del cual todos están en las condiciones para entrar a la cancha y eso también genera un tipo de competencia para tener unos buenos entrenamientos. Entonces, nada, bueno, el viernes no se sabe quién va a saltar a la cancha todavía, pero nada, siempre... Eso se va a saber mañana, ¿no? Claro. Mañana se sabe, ¿no? Claro, pero nada, sí, estamos todos a full listos. Bueno, un grupo importante, un grupo compacto, estamos viendo el buen trabajo de Brian, de los hermanos Huerta del Pino, de tu persona, de Gonzalo. Estás ahora con un nuevo capitán en el equipo, como es Lucho, la asistencia de Rodrigo Sánchez. ¿Cómo se ha cohesionado el grupo? Bien, bueno, bastante bien porque la vez pasada también estaba Lucho y Sancho, entonces se siente bastante bien. El único cambio es que no estaba Tupi, pero bueno, igual estaban Lucho y Sancho, entonces se ha sentido el cambio, pero no tanto, digamos. Y bueno, todo el equipo de trabajo, el oficio, todo también ha seguido igual. Y bueno, me siento muy cómodo con ellos, al igual que antes, ¿no? Pero bastante bien. ¿Listo para asumir el rol, sea de singles o de dobles? Muy listo, preparado, preparado. Correcto. Y en dobles, ¿qué nombre se baraja por ahí? Arklon, Gonzalo, ¿con quién te sentirías más cómodo? La verdad que con Arklon, con Panta, con Gonzalo, los tres me siento bastante cómodo, porque son sobre todo los que más he practicado. La serie pasada practiqué mucho con Arklon, con Pantera gané el dobles en Cancún, en un título profesional, y con Gonzalo hice la final de Arlan Garros. Entonces, son tres que me siento bastante cómodo en la cancha y con los tres podría estar perfectamente bien, ¿no? Correcto. Ya para concluir, ¿cómo ves a Perú el fin de semana? Yo siento que Irlanda es bastante duro. No te voy a negar de que los he hizo entrenar y se juegan bastante bien. Pero nada, también va a ser la primera vez que sea la convocatoria oficial y que esté como dentro de los cinco, ¿no? Entonces eso también lo hace diferente. Y nada, pero muy, muy positivo. Está el equipo con vibras muy positivas y eso también hace que el entorno sea muy agradable.